7 de agosto. Muy buen día querido hermano, querida hermana, buen día en este sábado. Qué alegría amanecer, despertarse y saber que hay un Dios que nos abraza, que nos quiere, que vigiló nuestros sueños y que ahora vigilará nuestros pasos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Honor y majestad le preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En nombre de tu Hijo predilecto que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Yo también hoy quiero dar frutos de bien. Espero que tú también estés en esa onda, en ese camino. Yo aquí con mi cafecito muy feliz para poder escuchar de voz de Moisés en nombre de Dios, como esos mandamientos. Hay que grabarlos, hay que tenerlos muy presentes, pero voy por mi sorbitos de café. Oh, bendito sea Señor, Chema Israel. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, que es lo que Jesús le respondió a aquel maestro de la ley, que le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Pero miren cómo va más profundo, más espiritual el deuteronomio. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Y hago un alto. Yo creo que cada ser humano lleva dentro del corazón esa ley que se llama interior. Esa norma de moralidad y de conducta está grabada por Dios en nuestro corazón, pero para que sea más fácil. Dice, repíteselos a tus hijos. Háblales. Cuando te acuestes, cuando te levantes, así como las propagandas, ¿verdad? Que cuando uno está viendo un programa, dale, repite la misma propaganda y las vemos y las vemos hasta que se nos mete eso en la cabeza. Hombre, y entre otras cosas hay que decir que qué norma pedagógica más importante. Cuando yo crecí en la escuela primaria y en mis colegios fue repetir y repetir hasta que entre a la lección. Y yo creo que eso no ha cambiado. Nosotros tenemos todos los días que repetirnos las cosas buenas. Átalos a tu mano, dice. Y dice algo muy linda esta lectura del deuteronomio 6, 4 al 13, que cuando entres en esa tierra, acuérdate que toda esa ciudad es rica, todo lo que vas a disfrutar allí, todas las riquezas tú no las has almacenado, tú no has excavado esos pozos, no has plantado esos viñedos. Acuérdate que es Dios. No te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Jamás te olvides de lo que todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí y tampoco te olvides de lo que otras personas te han hecho de bien. Por eso Dios me espera en el altar. Dios espera en el altar. Vamos todos hasta Él. Llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre y nuestra sed. Dios sobre todo es amor. Quiere nuestra salvación. Que juntos nos salvemos para ir de la mano hasta Dios. Al entrar en la casa de Dios, libre de rencores he de entrar. Libre de rencores he de entrar. Llevar el alma tranquila y pensar que al salir más sé de amar. Al entrar en la casa de Dios, libre de rencores he de entrar. Llevar el alma tranquila y pensar que al salir más sé de amar. Ese es Cristo, ese es Dios. Ese es Cristo, nuestro Dios. Llevar el alma tranquila y pensar que al salir más sé de amar. Vengo a tu altar porque tengo sed de ti. Porque tu mirar a mi alma da la fe. Mírame, Señor. No dejes de mirar. No dejes de mirar y mi alma contigo irá. Se salvará. Al entrar en la casa de Dios, libre de rencores he de entrar. Llevar el alma tranquila y pensar que al salir más sé de amar. Llevar el alma tranquila y pensar que al salir más sé de amar. Que linda canción. Así cuando vamos a los templos físicos, ¿no? Al culto o a la eucaristía o a cualquier actividad, oración en común, decimos, tengo que ir libre de rencores y al salir mi alma tiene que amar más. Pero también cuando entremos en ese templo que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a orar, liberarnos de todos los rencores, zafarnos de todo aquello que nos molesta de nosotros o de otros o de las circunstancias. Y pensar que cuando abro mis ojos, cuando termino mi oración, tengo que amar más. Entonces, quiero besar este canto. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Esta es mi alegría cada mañana en Cafecito Espiritual, contemplar el Evangelio. ¿Cuánto bien me hacen? Si ustedes tienen fe, nada les será imposible. Mateo 17, 14 al 20, nos narra a un padre desesperado. ¿Qué padre no se desespera con un hijo enfermo? Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles de epilepsia. Una vez se cae hasta en el fuego, imagínense eso. Y otras muchas en el agua. A mí se me viene a la mente un muchacho aquí también en una de mis parroquias que se cayó a una quebrada y era epiléptico y se ahogó así en un charquito. Y había que ver ese papá que era no vidente. Cómo tocaba a ese hijo, cómo lloraba. Porque un padre quiere a sus hijos. Una madre quiere a su hijo, no importa su enfermedad y su situación. Un abrazo a esos padres que tienen hijos enfermos. Ahí está la presencia de Dios. Jesús, ahí está tu alegría y tu cruz. Pero Jesús, si ahora se me indigna. ¿Qué te pasó, Jesús? ¿Hasta cuándo, dice? Estaré con esta gente incrédula y perversa. Yo no me atrevo a decir eso. Pero bueno, eres tú, Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que aguantar? Hombre, ya estabas al borde, el vaso. Pero trajeron al muchacho. Tienes toda la razón, Jesús. Tienes toda la razón. ¿Hasta cuándo no vas a aguantar? Sacó al demonio. Quedó sano. Entonces, obviamente, los discípulos, los apóstoles, quienes recibieron primero la solicitud, que no pudieron. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? ¿Y qué les contesta Jesús? Pues les falta fe. Si la tuvieran como, aunque sea, como un granito de mostaza, no les hubiera ocurrido esto. Hubiera quedado sano ese muchacho. Y ahí es donde Jesús dice que si tuviéramos fe, aunque sea como un granito de mostaza, que es pequeñitito, podríamos decirle a este monte, trasládate de aquí para allá. O sea, para Dios y para el que tiene fe, no hay nada imposible. Quiero cantarle a mi madre del cielo y también a todas las madres de la tierra esta canción. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos, te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida, un caliente y el mantel Y en tu abrazo, mi alegría devolver Y en tu abrazo, mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas sigue ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos del Señor Que es su madre y el milagro de su amor Que es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas sigue ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Madre no te canses Que tu hijo o tu hija va a llegar Va a retornarte, va a abrazar Va a cambiar, va a ser mejor No se puede perder un hijo De tantas lágrimas Decía la mamá de San Agustín Así que en este día te deseo Todo bien, estoy muy feliz Deseo que tu también continúes este día Con todo el amor y con toda la paciencia Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios